buenas bienvenidos al directo como estáis gracias por los ánimos gracias gracias estáis como yo con tensión por esta nueva este nuevo asalto de moto gp que estaba moto gp guay está moto gp guay yo cada día ya producen algunos es cada vez más del sistema no no yo no soy el sistema lo pasa que yo vivo moto gp y yo no está todo el día modo crítico yo critico lo que creo que hay que cambiar y lo que no pues yo lo vivo súper bien mira aquí tengo el hashtag this is moto gp esto es moto gp y todo lo que está pasando lo que es mejorable forma parte también de todo esto así que contento con esta portada de moto gp porque por fin por fin por fin están valorando este duelo brutal brutal entre peco y jorge martín por fin por fin yo me acuerdo el año pasado este año principio de año quienes de moto gp bueno ducati estaba súper cabreado con moto gp por ese beef que le tiraba no tirar beef que se llama en el argot este no de las redes lo de chakira piqué no pues estaban igual no y ahora pues pues no tú te lees esto y de bueno pues están vendiendo lo 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 el duelo como tiene que ser como tiene que ser también es cierto es cierto que si tú te lees esto hace una inscripción de los pilotos con opciones a podio a ganar y tal es una maravilla porque como todos pueden ganar o sea todos vale dijan antonio el piloto de moda que ahora vamos a hablar de dijan antonio o sea todos va a venir porque el podio tal ktm miller todos menos la sonda y la yamaha todos pueden ganar aquí en moto gp así que perdón que me están llegando mensajes perdón 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 tiempo libre no no molestar perdón ahora ahora vale que me estaba llegando los mensajes vale y maravilla 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 de esta portada de moto gp que ya era ahora que hiciesen esto no es sólo una maravilla lo que está haciendo moto gp tú fíjate tú fíjate lo que está haciendo jorge martín sabéis que ayer en el debate con manuel y con jose hablábamos no voy a repetirlo otra vez ir al ver el gran debate que fue espectacular ayer hablamos sobre esa actitud de peco y de jorge sobre esta situación no para para intentar generar pues seguridad o atención al rival para no demostrar tus puntos débiles pues qué mejor manera de meterse en este graffiti no rígono historia claro bueno por otro lado tenemos lo que ha hecho petrucci petrucci se ha metido a saco con con jorge martín por lo de siempre no pero él al fallo pues esto me recuerda otra vez lo que hizo marquez en jerez cuando llegó el 21 que se sentó en la curva donde se hizo daño hijo a mí no me va a poder el tiene que pasar por donde cometí el error donde pasé esa lesión no pues él ha hecho lo mismo o sea no hay riesgo no no hay riesgo pero esto por cierto no cuadra tampoco jorge o sea lo siento con lo que dijiste el otro día porque te dijiste que ya no hay riesgo que pasa a ser lo que haga lo que haga los demás en concreto alguien puso que lo haga peco este caso tu rival pues especo vas a hacer lo que haga peco vas a esperar que peco elija el neumático para tú ir igual que peco eso es lo que tú dijiste o sea que ahora esto de riesgo ya no sé a qué viene porque si te vas a arriesgar o lo veremos pero me encanta a mí esto es que me encanta me encanta me encanta esto esta situación de este duelo tío por el mundial de esta manera con todo lo que conlleva todo lo que conlleva las marcas reaccionando buena tensión buena tensión y de momento bien 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 seguimos más cosas bueno llega a buriram estamos en el previo de buriram de tailandia no vamos a olvidarlo estamos aquí ya hablando como si supiésemos dónde estamos y hay gente que quizá no nos conozca tanto y bueno creo que así en el chat todos pero estamos en el previo de buriram esta mañana he hecho un vídeo de acuerdo sobre esto que no sabía esto lo he visto ahora porque digo ya lo han puesto también en speed week no en speed week han puesto esta noticia que yo he puesto el vídeo más tarde y lo mierda porque he visto en speed week digo digo seguro que lo han puesto más tarde que yo no lo han puesto antes pero yo no lo he visto pero es igual las posibilidades de dj antonio aumentan atención atención porque podría acabar dj antonio en la moto de mar marquez flipa 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 el chico de moda el chico de moda sexto cuarto tercero o sea que bueno le toca segundo primero este fin de semana diría cómo está diría que porque ha pasado con diría chico de moda y puede acabar en el repsol ahora mismo ahora ya no creo o no sé lo que tardan viajar esta mañana la la noticia era que el manager de dj antonio estaba viajando a tailandia para intentar cerrar esta posibilidad que se le ha presentado ante la negativa de ales fabric zarco oliveira que está pasando en onda para que la gente tenga ganas de ir pero no vaya al final que le está diciendo onda a la gente que está diciendo inseguridad también no demostraron otro día con lo de zarco no pero yo creo que al final onda creo que ya tiene firmado algo para el 25 con alguien dile cuartararo dile martín dile cualquiera que está aquí arriba situación buena pero sin la seguridad de por ejemplo martín si ahora mismo no le dicen que ya está en el rojo pues me busco la vida como hizo alex rings vale o cuartararo no sé no sé pero oliveira la noticia era joder con los mensajes este momento que me están llegando notificaciones de cosas tío descanso activado no molestar no molestar vale no molestar pero oliveira parece que estaba negociando tres años con onda porque tres años porque tres años porque ahora mismo sabéis que la rueda de pilotos de los contratos está todo como cuadrado no todo mundo va de dos en dos años más o menos los los de arriba sobre todo y si tú ahora firmas sólo un año o dos por ejemplo oliveira le ofrecen dos años en onda vale ok dos años pero qué pasa que tú te vas de una situación con un buen futuro porque oliveira ahora no tiene una moto privada pero tiene firmado que el 25 tiene la moto oficial vale pues tú tienes que mejorar eso mejorar eso si tú te vas a onda y haces el 24 y la en todos los contratos ya en vigentes te quedas tirado o sea no puedes arriesgarte a firmar dos años para luego no tener continuidad y cuando quieras negociar para el 26 sería estar tirado porque están todos los contratos ya ocupados o sea te queda un año colgado entonces por eso pide tres años oliveira para cuando para no firmar uno y que le pasó lo mismo o sea si firmas uno el año que viene el año que viene si no se queda bueno tenía oportunidades pero él quiere dos o tres o aquí de tres años vale para asegurarse pues bueno pues que sí sí va mal con onda pues luego tengo otro año para detenerme la rueda de otro de otro de esto eso es lo que está pasando bueno creo que lo que está pasando vale pero de momento dj antonio que si superbike que se voy a mi casa no sé qué pues mira claro es que al final dorna tiene que decir oye mira a ver están todos quietos porque márquez ya me la ha liado márquez ya me la has liado márquez me has dejado a onda colgada y está la cosa como está lo más lógico para carmelo es el cambio márquez por dj antonio es el lo más lógico un año dj antonio si le va bien bien si no también sabes la persona ahora mismo pues qué bueno más fácil para que onda haga su previsión de cara al 25 y aquí nadie pues sufra nada eso es un poco lo que puede estar pasando así que ojo que según me cuentan incluso e se podría anunciar ya este fin de semana es lo que me cuentan yo no sabía que estaba en speed week me alegro que esté porque al final lo he dicho yo solo en redes no he visto nadie más que lo diga pero está aquí también en speed week que por cierto no ha leído la noticia visual titular y aprovechado para ponerlo aquí en el directo más cosas más cosas la buena noticia del día el mejor piloto onda es así dijo piloto anda yo creo que rings se ha ganado la misma etiqueta que en suzuki cuando ganó incluso el mundial joan mir de ser el mejor piloto suzuki yo creo que bueno desde aquí os lo pido todos ya os lo pido vamos a nombrar este año a rings el mejor piloto onda ganar una carrera hizo segundo en otra y una moto satélite sin nada que evolucionar encima lesionado encima viene de la lesión con una hernia que a quienes motosport dicen que ese dolor que tenía estaba preocupado yo digo hostia que no sea algo grave no y es una cosa muy importante es una hernia ha salido que no producía el dolor y la lesión va bien buena noticia pero se pierde la carrera y repito el mejor piloto onda de la última carrera que borrió con esta lesión también se pierde esta carrera pero la noticia es buena bueno es lo que ha dicho aquí motosport yo no lo digo yo vale la buena la buena noticia del día más cositas más cositas bueno estamos en el tema onda pasamos al tema honda y sal se ha bueno yo tiene una duda muy grande ayer la expliqué en el vídeo con manolo y con tesoro le ha explicado siempre muchos años muchos años lo llevo preguntando desde que alberto putsch llegó a onda va relacionada con alberto putsch y ya sabéis qué duda es esa no es qué hace este señor en hrc esa es mi pregunta de acuerdo entonces hoy ya la sé la respuesta ya me han dicho y me quedo parado me quedo parado ok por qué porque porque alberto putsch en onda es dios vale es así tío es así yo no encuentro otra palabra para definir la en la pues bueno la posición o el la responsabilidad de alberto putsch en donde me queda flipado me queda flipado todo viene a raíz de esa noticia que se está hablando no en los medios no que es esa déjame ver así que queda más chulo esa oferta que se le hizo allí y la línea que yo no me la creo si no me la creo que no me la creía que tesoro tampoco y digo esto esto es que alberto putsch se ha flipado se ha flipado ha llamado allí y la línea para intentar retener a mar márquez y pues han flipado y tal tal y cuando en el caso que fuese que si llamas a onda entonces dicen oye chaval no qué haces no esa es mi reflexión pues me equivocado me equivocado porque bueno me equivocado en un pequeño porcentaje pero eso es lo importante porque ha sido exactamente así pero lo que yo no sabía es que esto se ha hecho con previo aviso a japón japón le dio el ok alberto putsch para hacer todo esto y digo es increíble yo ya onda mira ya sabes que soy hondero no a partir de hoy soy menos hondero soy menos hondero porque ahora mismo honda hrc manolo burillo por favor burillo escucha esto manolo ocha honda hrc voy a decirlo poco calmado hrc está en manos de alberto putsch me pinchan y no sangro es alucinante alberto putsch fue el creador de ese contrato de cuatro años millonario que ha sido una ruina para honda una ruina para honda ha sido un desastre ha sido el peor contrato de la historia del deporte yo creo del deporte firmar eso para nada para nada para correr 20 21 22 22 21 22 23 perdón 21 22 23 y irte incluso un año que no sé cómo han acordado eso pero toda la negociación escuchar bien escucha bien toda la negociación de esta salida de de mark de honda la ha hecho alberto putsch yo no sé lo que ha impactado pero él la hizo y él la tiene que deshacer o sea todo lo que ha pasado aquí todo lo que ha pasado aquí de mar la salida de mar ha sido con alberto por eso ese ese mensaje no de esas lágrimas y tal yo de verdad os lo juro que yo esto no me lo esperaba no me lo esperaba y me quedo de piedra de piedra porque ahora entiendo todo ahora entiendo todo yo decía bueno cuando se vaya alberto mar márquez este señor se va a ir detrás de él porque además yo lo de honda lo entiendo porque alberto putsch llegó en plena ebullición de pasa llegó con las marcas estaba arriba o sea no él no hizo nada se no hizo nada el mérito es del equipo de mark y de honda pero no de alberto putsch o sea él lo que hizo fue destruirlo todo porque hizo ese contrato para nada y sin embargo después del anuncio de de mark honda sigue en manos de alberto me he quedado de piedra de piedra me quedado tío pero bueno es así mira yo creo que por eso él cuando escucha manolo a nosotros que nos escucha yo creo que no lo han dicho antes yo caliente yo aquí soy el capo de honda es el capo de honda tío me quedo flipado flipado ahora mismo mira a veces os quejáis o nos quejamos de la zona de los medios españoles no porque mucho españolismo y tal no no hay objetividad no y la gente se piensa que en el jardín del vecino es mejor es mejor sabes y es exactamente igual en italia están con sky igual o sea ducati está indignadísima con sky y no es un tema de periodismo es un tema de de control de de sistema de dorna al final todos los medios están a los pies del sistema tío es así funciona así sky razón todo todo a los pies del sistema a los pies de lo que diga adorna cuando adorna quiera hablar bien de peco o de ducati luego los medios hablando bien de peco y ducati que por cierto hoy una buena señal para eso pero tío yo de verdad de hoy está bradal en jerez y yo yo de verdad yo tenía ilusión de ver a bradal en jerez y hostia la moto sin marc o sea para mí era una una cosa súper yo he visto nada alguien ha visto algo de información sobre bradal en jerez a quien ha visto a bradal yo he visto nada tío no importa ya o sea ahora mismo si no está margen onda da igual lo que haga onda en jerez a mí me interesa tío a vosotros os interesa no no sé tío yo de verdad me quedo de piedra pero bueno ya sabemos cómo funciona yo y tesoro jose está viendo el vídeo nos hemos equivocado onda ha hecho una oferta allí a través de la idea es de alberto puig y antes de hacer esa oferta ha llamado a japón le han dicho que puedes presentar esa oferta flipo tío flipo pero bueno es lo que hay seguimos vamos a hablar ya del gran premio de lo que puede pasar que viene burirán burirán mira vamos a hablar muy poco de neumáticos sabéis que siempre hablamos de neumáticos porque toca hablar poco de neumáticos de acuerdo michelin ha presentado la carta de neumáticos y yo aquí en este aspecto creo que vamos a estar más tranquilos porque el otro día por ejemplo otro día en australia coincidió que el tiempo del sábado estuvo bien estuvo bien no se hace frío y tal entonces no hubo esa rotura de neumáticos miedo me daba pero al final no fue tan grave como lo que pasó como lo que advertimos el jueves eso es así pero por un tema de climatología del frío de acuerdo si hubiese habido frío se destroza los neumáticos bueno lo de martín no es un fallo de los neumáticos como agente no no es un fallo de él que está todo el mundo diciéndose lo por cierto gigi la vuelta a recordar era imposible eso que quería martín se ha vuelto a restregar no fue un error ya está no pasa nada pero no tiene que ver con el mal funcionamiento de los neumáticos que la lectura final de australia yo creo que es positiva en este aspecto de acuerdo entonces aquí tailandia de entrada es al revés que en australia de entrada pinta bien la cosa porque además reducen los compuestos cuando son circuitos conflictivos desconocidos que tienen pocos datos aumenta la cantidad de automáticos para que tengan más abanico de opciones por si acaso no aquí la han reducido porque ya conocen el circuito tiene los datos para carcasa rígida atención carcasa rígida bueno para honda bueno para yamaha bueno para aprilia yo creo si es bueno en alguna curva no si son frenadas rectas no si son de inclinación sí y bueno para las ducati como siempre o sea que en principio vemos ktm que pasa con ktm porque ktm sí que tiene que empezar a retorcer los datos para adaptarse a todo esto pero en principio poco que decir de los automáticos compuestos conocidos carcasa rígida y buena previsión si tiene los datos y tienen todo ya son los neumáticos del año pasado el duro y el medio que lo que traen de atrás en principio no tendríamos que tener problemas pero como siempre aquí en terre hablamos de los neumáticos para que no quede dicho hoy no hay mucha crítica de neumáticos vale y buriram buriram va a ser el principio yo no sé si peco perdona que estoy traduciendo estoy traduciendo el el la web vale porque es una noticia que peco bagnaya bañaya los que criticáis lo de bañaya bagnaya vale perdone voy a poner pantalla español vale están todos muy seguros de sí mismos es cierto es cierto que viendo que vienen circuitos propensos a peco bagnaya que es un circuito propenso a peco bagnaya un circuito en lo en donde para girar tengas que maniobrar más dígese dijésemos vale que tengas que que tengas un compromiso serio entre la frenada meter la moto va girar la levantarla curvas de frenado curvas no pequeñas vale frenadas complicadas ese es el punto fuerte de bagnaya y yo totalmente de acuerdo con peco que ahora vienen circuitos favorables yo creo que el atrás no lo ves porque él ha dicho que ahora vienen todo favorable para él los circuitos ahora viene este viene ese pan que también es favorable bastante para él también para martín pero catar yo creo que no esté totalmente también es para peco muy favorable porque es de maniobrar mucho con la moto en esas curvas o sea también en un circuito no sé cómo definirlo cerca de ese pan pero un poco más más de más siendo para peco yo creo en curvas más es muy ancho vale pero curvas más de tiene un paro tres o curvas más de maniobrar que digo yo que no dejar correr la moto pero no es suficiente dvd rider hace una raid gracias dvd rider por la raid muchas gracias muchas gracias tío por esa raid gracias pero jorge martín está en un momento dulce eso es así jorge martín nos puede caer bien puede caer mal petrucci puede dar razón pero la situación que está viviendo jorge martín es una maravilla es una maravilla y yo creo que peco aquí debe de ir un poco más más cuidado porque porque él no está al 100% con ese tren delantero con esa moto en estos puntos fuertes suyos si no tiene eso va a sufrir más todavía espero que aquí tenga la moto bien no por él más que nada sino porque te veamos ese duelo pero aquí sí que peco también está muy positivo en esto que también es correcto o sea así pero yo quiero dejarlo dicho por si acaso llega allí 50 un chasco empieza a ir a pegar golpes en el depósito como siempre porque la moto no la tiene en su sitio de acuerdo así que vamos a ver qué pasa por irán el año pasado ganó a oliveira creo lluvia en lluvia miller creo miller y va baña ya baña ya con bar márquez con zarco mar márquez con todo aquello que pasó de acuerdo en lluvia peco habla incluso la lluvia vale porque puede llover vale pero incluso en lluvia él se ve bien jorge se ve bien es que lo mejor que ya digo no hay que analizar nada solo que esperar a ver esa esa ese grafiti que ha puesto al principio a ver cómo le va a ir esa esa táctica que va a utilizar porque ahora mismo estoy estoy full pero qué hago tiro no tiene que hago el copio a peco si el neumático ahora tengo una tengo que montar el medio pero si peco sabe que le va a copiar martín el neumático hostia pues bueno si cree que con el blando van a ir mal los dos pero va a ir peor martín coño igual peco montar blando para para que se copie martín y vaya mal con él no sé es que es una maravilla lo que está pasando espero que la información nos vaya llegando bien de todo lo que está pasando de los neumáticos tal 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 de las tácticas sobre todo aquí en tr vamos a seguir los entrenamientos vamos a ver qué táctica hace peco baña ya os recordáis él siempre usa el neumático para la carrera trabaja con neumático para carrera le da muchas vueltas lo desgasta ve como cae el neumático y es su protocolo de fin de semana su protocolo es llegar a la tanda el pr en el practice es tirar del neumático medio hasta el final hasta el final hasta el final y montar las gomas blandas para hacer la vuelta rápida cosa que por ejemplo en el muni es diferente hacen parte de la tanda en dos y hacen diez vueltas con la m diez vueltas con la s o con la un número si es m o h me refiero con un neumático cada uno y ahí tienen ya los datos para correr una spring con los dos es complicado porque por la mañana puedes hacer test también pero es otro horario hasta que el horario del practice del pr es el bueno es el fp 4 en practice vale que luego tienes que hacer el tema atac vale pero peco no trabaja en time attack nunca vamos a ver si cambia algo él ha dicho que iba a cambiar que iba a trabajar más con los blandos para mejorar ese setup de la moto que es muy nerviosa ha dicho vale o sea que muy atentos a la táctica de peco y sobre todo a la táctica de de martín si realmente va a ser lo que ha puesto el graffiti riesgo o va a ir a marrategi a marrategia copiarse lo que hace peco para jugar con las mismas armas como él dice que esto es una cosa que se hace mucho en motociclismo no sólo está haciendo martín lo ha hecho mucha gente vale decíamos que ktm aquí pues bueno es un circuito que llega la carcasa dura otra vez tendrá que hacer ajustes no se sabe que también es una incógnita pero ha hablado ktm otra vez cada vez que habla ktm sabéis que a veces bueno pues dicen cosas que como que molestan no para nosotros tener a márquez en ducati o en onda cambia poco ellos yo creo que lo dicen porque en márquez ellos no consideran que lo haya hecho mal con la onda entiendo que vas entonces creo que lo que están diciendo es que con ducati va a hacerlo más o menos igual yo lo entiendo porque no tengo temen a mark en ducati lo que sí que es cierto que ktm está cada vez más molesta molesta o se ve en una situación injusta respecto a ducati ahora mismo ellos se ven el potencial de la moto que es como ducati o parecido a ducati está muy cerca de ducati pero vuelven a señalar a lo que señaláis muchos a las ocho ducatis que por cierto no dicen nada es una táctica que hicieron los ha salido bien trabajan con eso ole pero ahora mismo eso es la diferencia que tenemos en ktm con ducati que tienen ocho motos eso es lo que está diciendo ktm que no sé bueno que al final son cuatro son ocho pero son cuatro y cuatro no las 22 y 23 que yo no sé eso hasta qué punto no funciona pero ktm vuelve a demostrar esa ansia de tener más motos y ahí está márquez con el gresini ahí está valentino rossi que tiene a ducati tiene a yamaha tiene a mi me gusta no que se está diciendo y ojo que está sito ahí también sito bueno y el cr que el cr yo no sé cómo acabar cómo acabar el cr pero el cr ya estuvo a punto de enfadarse si le toca una zarco o sea que ya empiezas así y a ver cómo acabas pero ktm ansía tener las mismas armas como jorge con peco no que ducati para decir que ellos tienen pues una moto a la altura y al nivel de la ducati pues nada chicos esto es un poco lo que ha habido hoy en el ambiente de moto gp yo estoy contento también porque el otro día hablábamos con nico porque oye a qué hora hacemos el vídeo me preguntaba no porque tú cómo lo vas a montar estos días yo no sé tío yo no sé cómo voy a montar y me dice oye la semana que viene que horarios son no y yo digo nico no lo quiero mirar no lo miro porque me vengo abajo o sea yo yo cojo y voy al día porque si yo ahora cojo y estoy hecho polvo y veo que la semana que viene las horarios me vengo abajo porque claro me decía uno no es duro es duro para los que están allí yo estoy aquí y yo estoy haciendo mi trabajo y además por la noche hago el otro trabajo o sea que es duro para mí vale entonces hoy este fin de semana es diferente la carrera ya son por la mañana te puedes levantar pronto como yo siempre levanto a las 8 un domingo pues es horario normal si quieres ver el moto gp así es verlo todo obviamente pues tendrás que madrugar pero en mi caso como yo en estas situaciones prioriza moto gp pues tenemos horarios más normales incluso para hacer los directos y más tiempo para disfrutar de los vídeos y tal o sea que a partir de ahí en eso este fin de semana positivo 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 y después descanso que yo estos tripletes el año que viene me han dicho que es peor que tampoco lo quería mirar el año que viene el año que viene se ve que es peor y digo yo estoy al hecho polvo y ya veo el calendario ya cierro el canal ya cierro el canal pero bueno pues nada chicos si a por cierto por cierto antes de acabar el vídeo sí sí camisetas camisetas de terre como habéis pedido muchas veces hace tiempo que no me lo pedíais pero siempre lo habéis pedido ya las tengo tengo aquí un primer pedido de 10 que estas son compras son compromisos que tengo con gente que ayuda al canal bueno manolo tesoro obviamente compromisos con gente pero si os mola pues bueno ya haremos viendo por si alguien quiere alguna ya me sobran algunas para para sortear algo pero bueno ya lo iré haciendo me han llegado hoy o sea hoy me he puesto una para hacer el vídeo pero iremos iremos aquí iremos aquí pensando qué hacemos con el resto ya os lo diré vale ahora no me pidáis que voy a hacer sorteo porque ahora mismo no sé qué voy a hacer ya han dicho sorteo alguna digo no sé cómo van los sorteos de aquí no yo puedo hacer sorteos tampoco así que me lo pienso me lo pienso y vamos poco a poco todos y nada por cierto me quedo en twitch he hablado con nico porque en youtube ahora mismo youtube está más guay para hacer directos han puesto unas condiciones diferentes para los directos de ingresos publicitarios y sale más a cuenta y está youtube porque al final haces esto luego vas a youtube y más trabajo no yo al final hay mucha gente aquí suscrita bueno muchas sois unos 50 suscritos hasta yo no no puedo no puedo dejar de emitir en twitch con la gente que está suscritos no sé qué voy a hacer de momento me quedo aquí en twitch y luego subir a youtube lo que es zúñiga en directo lo que es burillo el gran debate lo hacemos en youtube como siempre pero yo de momento me quedo aquí hasta que piense cómo hago el switch o si no lo hago vale porque ahora falta la reacción de tweets tweets ya está ahora me decíais no se va a hacer multi-stream ya ya está reaccionando al al hachazo que le ha metido en youtube para llevarse gente a hacer directos a youtube así que era camisetas molan gracias manolo tele gracias la tuya mira aquí una es para dj tiago porque esta música esta música es suya esta música y no sólo por la música no sólo para la música sino es por muchas cosas que me ayuda enviando información información y sobre todo cosas que se dicen en directos de otros de otros países no como italia no él hablaba de su idioma he visto esto y este ha dicho lo otro a mí me ayuda un montón eso entonces yo con la gente que colabora hay más gente que colabora no sólo hay más gente que me envía cosas también tengo ese detalle así que gracias como siempre a los que ayudáis en todo y nada y luego para acabar nada lo que he dicho de de sky y razón que viene al tema de dj tiago que hablábamos sobre eso no lo de sky que parece siempre que el jardín del vecino es mejor que es más guay que el tuyo no porque lo mires a rango a ras y siempre parece que esté más verde no preguntamos encima de los agujeros que está igual que el tuyo no así que nada no os quejéis tanto de dazón porque si vais a otro sitio igual es hasta peor así que nada gracias a todos por estar aquí y despedimos la misión en youtube y nos quedamos aquí en el chat